Sintonizado este domingo por la mañana. Gracias por compartir parte de su fin de semana con nosotros. Mi nombre es Jesús Mata y estoy representando de parte de NorCal. También con nosotros tenemos a David Robertson, quien es el director de la educación de programas para los entrenadores. Y nuestro invitado especial, amigo y colega Javier López, que nos acompaña desde España hoy día. Unas cosas de recordar antes de empezar. Las cámaras y los micrófonos de todos permanecerán apagados por todo el seminario. Si les gustaría someter sus preguntas, pueden hacerlo a través de la función Pregunta y Respuesta, que es el icono Q&A, que está localizado en la barra de abajo de la plataforma aquí de Zoom. Vamos a dar la presentación, o el profesor va a dar la presentación, alrededor de unos 90 minutos. Y a la conclusión de la presentación, tomaremos todas las preguntas y trataremos de pasar por todas las preguntas que se nos sea posible en el tiempo que tenemos accedible para nosotros. Entonces, si no hay nada más, los dejo con Javier López. Adelante, profe. Gracias Jesús. Gracias David por la invitación a participar en este curso. Gracias también a la NorCal por una vez más poder contar con vosotros y poder contribuir y compartir conocimiento de fútbol. Buenos días a todos los que estáis desde Latinoamérica. Buenas tardes para algunos que nos seguís desde Europa. Os voy a compartir una presentación sobre la importancia que tiene la táctica individual en el juego. Y como os comentaba Jesús, al término más o menos de los 90 minutos, por favor, ir anotando vuestras preguntas y con mucho gusto trataré de resolverlas. Os voy a compartir pantalla y bueno, vamos a estar hablando un ratito sobre la importancia que tiene la táctica individual en el juego. Voy a dividir la presentación en dos partes. En la primera parte más teórica vamos a tratar de analizar qué es la táctica individual y qué importancia tiene el juego. Principalmente para ganar los duelos uno contra uno que se producen durante la competición. En la segunda parte más práctica vamos a analizar una serie de contenidos de tareas y sesiones de entrenamiento para poder perfeccionar la táctica individual y la respuesta de nuestros jugadores ante los duelos individuales. Voy a analizar una pequeña introducción donde os voy a tratar de mostrar en un sencillo video que el fútbol es un deporte de equipo, pero dentro de que es un deporte de equipo, la resolución del juego se produce a través de situaciones individuales. Por lo tanto, la parte colectiva nos ayuda a llegar a esas situaciones de resolución y el dominio de la táctica individual es la que nos permite resolver ese tipo de situaciones. El concepto de duelo y de táctica individual. Las formas de duelos tácticos individuales que se pueden producir durante el desarrollo del juego. ¿Qué herramientas tácticas tienen a su disposición los jugadores para poder resolver estos duelos? Y luego vamos a analizar una serie de tareas y sesiones de entrenamiento donde vamos a tratar de, por un lado, ver qué sucede en competición y cómo nosotros tratamos de reproducirlo a través de contenidos de entrenamiento. Bien, os voy a mostrar un pequeño video de una acción ofensiva y también de una acción defensiva, que empieza en el portero y va de un área al otro y termina en gol. Fijaros la cantidad de acciones que hacemos a nivel colectivo, tanto desde el punto de vista ofensivo, en este caso el Barcelona, como desde el punto de vista defensivo, para llegar a un momento, a una situación que es que un jugador en el entorno del área pueda disponer de espacio y tiempo para poder finalizar. Y el equipo que defiende, pues tratar de evitar esa situación. Como veis, todo este tipo de acciones colectivas al final se resuelven en una acción individual. En la primera acción, una jugada de prácticamente 80 segundos, se resolvía en esta acción individual, que vais a ver a continuación, la capacidad que tiene un jugador para tener el balón, soltarlo, moverse al espacio libre y de esta manera poder superar a su defensor y enfrentar al portero. Ahí lo veis, una pared. Y el segundo duelo que se produce aquí es el duelo del atacante con balón ante el portero. Y aquí tenéis otra acción que también se resuelve en un duelo. En este caso, el movimiento de Luis Suárez, estratégicamente colocado entre los dos centrales, lo que en el fútbol se llama superioridad posicional, para recibir un balón en profundidad. Aquí lo vais a ver. Aquí lo vais a ver. Es una acción totalmente individual en este caso, situado entre los dos centrales, justo en el medio de ambos. ¿Para qué? Para poder recibir un balón profundo, con ventaja, y de esta forma, por un lado, superar la altura de los dos centrales y poder recibir el balón a su espalda. Y por otro lado, también el segundo duelo, el que se establece ante el portero, para con un toque sutil poderlo superar. Con estas dos imágenes que os quería mostrar, que el fútbol, que es un deporte de equipo, y está catalogado como un deporte de equipo, la parte individual es muy importante, y sobre todo es muy importante en todo lo que tiene que ver con el gol o con evitar el gol. ¿Qué es la táctica individual? Es la capacidad que tiene el jugador para resolver de manera eficaz las situaciones de juego e incertidumbre variable que puede enfrentar a lo largo de la competición para superar los enfrentamientos y situaciones de uno contra uno. Jugamos once contra once, pero en cada uno de esos espacios del terreno de juego en los que se está produciendo la competición, se están produciendo micro duelos, duelos de uno contra uno, y lógicamente aquel equipo que tiene futbolistas que sepan resolver estos duelos de manera eficaz es el equipo que tiene más probabilidades de lograr la victoria. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de formar y de potencializar la capacidad táctica individual del jugador para que sea un futbolista muy resolutivo, un futbolista que, como vais a ver a continuación, enfrente una serie de situaciones individuales y sepa resolverlas, sepa resolverlas de manera eficaz para que de esta forma el equipo pueda verse claramente beneficiado. ¿Cuáles son las situaciones tácticas que enfrenta un jugador a nivel individual? Bueno, básicamente, en mi opinión, existen ocho. Ocho situaciones que requieren de la aplicación de la táctica individual. Cuatro son ofensivas y cuatro son defensivas. Y ahí es donde se establece el concepto de duelo. Porque, lógicamente, un futbolista va a tratar de vivenciar una de estas situaciones y enfrente va a haber un futbolista del equipo contrario que también la está vivenciando desde un punto de vista diferente. Uno desde el punto de vista ofensivo, el otro desde el punto de vista defensivo. Desde el punto de vista ofensivo tenemos cuatro grandes situaciones tácticas individuales. La primera, yo le llamo reconocerme como el siguiente receptor. ¿Qué significa esto? Que siendo un jugador del equipo que tiene el balón, el futbolista tenga la capacidad de reconocer que el que tiene la pelota se la va a dar a él. ¿Por qué? Porque en función de cómo está orientado el jugador con balón, en función de cómo está el entorno del jugador con balón, en función de cómo está mi propio entorno, soy capaz de entender y comprender que quien tiene la pelota va a pasármela posiblemente a mí. Como visteis en la jugada de Luis Suárez, Luis Suárez fue capaz de entender y comprender que el siguiente en recibir el balón, en este caso de Dani Alves, era él. Y como fue capaz de reconocerse como el siguiente receptor, se preparó, se situó entre los dos centrales, vio que su compañero podía jugar en profundidad y ocupó un espacio libre, que le permitió, en este caso al jugador con balón, enviar un pase largo, recibir a la espalda de los centrales y finalizar. Esta es una cualidad fundamental. Reconocer que soy el siguiente en la cadena de pases de mi equipo. Otra situación le llamamos atacar con el balón. En este caso, soy el poseedor del balón. Otra situación sería atacar sin balón. Está muy relacionada con la primera, reconocerme como el siguiente receptor. Son todos los movimientos que hacen los jugadores que no tienen la posesión del balón. Y una que también es muy importante, como visteis en el primer gol que os mostré, es lo que yo llamo tránsito de tener a no tener el balón. ¿Qué significa? Es la situación en la cual dejamos de tener la posesión del balón y como visteis en el primer gol, dejo de tener la posesión del balón, se la envío a un compañero cercano, me muevo rápidamente en profundidad, me devuelve en la pared y finalizo mano a mano contra el portero. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con las paredes, es fundamental esta situación táctica individual. Pasar de una manera rápida, de tener el balón a no tenerla y pasar de, en el momento que golpeamos el balón, ir y ocupar un espacio libre donde el jugador que recibió la pelota nos la pueda regresar, nos la pueda devolver. Desde el punto de vista defensivo, reconocer que mi par, cuando hablo de mi par, hablo del defensor más cercano o del atacante más cercano. En este caso, el atacante más cercano. Reconocer que el atacante que está en mi zona de influencia es el siguiente receptor del equipo contrario. ¿Por qué? Porque lógicamente, si soy capaz de entender y comprender que el jugador al que estoy defendiendo es el siguiente receptor, pues lógicamente me voy a preparar. Me voy a preparar tratando de marcar, tratando de anticipar, etc. Defender al atacante que ya tiene la posesión del balón. Esta es otra situación determinante. Defender al atacante que no tiene el balón y por último, defender el tránsito al dejar de presionar al jugador con balón. Es decir, es la situación en la cual estoy defendiendo al jugador con balón, el jugador con balón se lo entrega a un compañero y yo tengo que defender ese momento. Ese momento en el que ese jugador que soltó la pelota posiblemente pueda tratar de correr a mi espalda y en forma de pared eliminarme. Entonces, son ocho grandes situaciones tácticas individuales y nosotros tenemos que ser capaces de fortalecer la respuesta de nuestros jugadores ante estas situaciones. Si conseguimos que nuestros jugadores sean muy fuertes, muy competitivos en la resolución de estas ocho grandes situaciones tácticas individuales, nuestro equipo va a tener todas las posibilidades de salir vencedor en un partido. ¿De qué forma se producen estas situaciones tácticas? Bueno, ganar el duelo, enfrentamiento con balón. Ahí lo veis en la imagen, Cristiano Ronaldo con el balón contra un defensor directo. Ganar los duelos cuando se van a producir las paredes. Desde el punto de vista ofensivo, lograr conectar con un compañero cercano y moverme a la espalda de mi defensor y desde el punto de vista defensivo, ser capaz de cortar esa carrera y evitar que me haga una pared. Ganar los duelos, balón en tránsito hacia atacante sin balón o portería. Es decir, ser capaz de cortar los pases, cortar los centros desde el punto de vista defensivo y desde el punto de vista ofensivo, ser capaz de pasar y disparar de forma eficaz. Ganar el duelo en el balón aéreo, que como todos sabéis, en el fútbol actual es fundamental. Cuando el balón, las jugadas a balón parado, los saques de esquina, las faltas laterales, etc. El juego aéreo es fundamental en el fútbol actual porque es muy alto el porcentaje de goles que se anotan a través de juego aéreo y es muy importante, lógicamente, este tipo de duelos en el fútbol. Y por último hay otro tipo de duelos que es los duelos que se producen entre el atacante sin balón y su defensor cuando se produce un balón al espacio libre. Como veis en la jugada de Luis Suárez, es un balón al espacio libre, un atacante que corre para tratar de llegar a ese balón que viene en tránsito, que viene en viaje y dos defensores, en este caso, que tratan de cortar o de evitar que Luis Suárez pueda recibir el balón. En este caso, el movimiento inteligente de Luis Suárez, la superioridad posicional le permite ganar la acción. Vamos a ver esto en imágenes, vamos a ver estos tipos de duelos en imágenes. Bueno, primer duelo. El primer duelo tiene que ver con reconocerme como el siguiente receptor. Esto desde el punto de vista ofensivo y desde el punto de vista defensivo saltar a presionar al nuevo receptor. Aquí vais a ver cómo el jugador azulgrana gana el duelo. Le dan la pelota, se reconoce como el siguiente receptor. En cambio, el que tiene que salir a defenderlo sale muy tarde y que se produce un disparo. Esto es una forma de ganar un duelo. Aquí lo volvéis a ver, recibe, espacio-tiempo, portería cercana, disparo. Otro ejemplo, lo vais a ver aquí con Griezmann. Ahí veis cómo gana el duelo. Uno contra uno, gana el duelo y finaliza. Aquí vais a ver dos duelos. Por un lado, el duelo. Aquí veis el balón dividido. Jugador que va a recibir el balón. Lógicamente, tratar de levantar un centro. Su defensor directo, tratar de bloquear el centro. Y aquí vemos otro duelo en el área. Aquí veis a Luis Suárez reconociéndose como el siguiente receptor. La pelota ni tan siquiera la tiene el 2. Pero Luis Suárez ya es capaz de reconocer que, lógicamente, en función de cómo está su compañero y de cómo está el área, es el único rematador en este momento en el área, el siguiente, o el posible, el siguiente receptor es él. Y aquí veis otro duelo. Luis Suárez tratando de desmarcarse en el interior del área para recibir el balón con espacio y tiempo y, lógicamente, poder finalizar. Y el defensor tratando de evitarlo. Vamos a ver quién gana los dos duelos. Primero, este duelo de aquí. A ver si el 2 es capaz de sacar el centro y a ver si este jugador es capaz de bloquearlo. Y luego, quién gana el duelo en el área. Fíjense quién gana el duelo en el área. Aquí veis a Luis Suárez totalmente solo, pudiendo rematar con espacio y tiempo. Ahí veis la jugada, cómo se cruza, entra por delante, luego se va por detrás, se pone de frente a su compañero, lo mira en todo momento y ya logró desmarcarse. Aquí lo veis. Empezó la jugada estando pegadito a su defensor y ahora va a recibir el balón separado de su defensor. En este caso, los dos duelos los ganaron los jugadores a Cilgrana. La misma idea. Pelota en la banda, centrar, reconocerme como el siguiente receptor. Los duelos aéreos, que hablábamos hace un momento de la importancia que tienen. En los centros laterales, diagonales, en las jugadas a balón parado. Vamos a ver ahora el otro tipo de duelo, el que os comentaba antes, los balones al espacio libre. Aquí veis a dos jugadores que van a correr hacia un balón que va al espacio libre. Tenemos jugadores ofensivos, en este caso Benzema y tenemos jugadores defensivos. Eso es otra forma de duelo. Ahí lo veis. En este caso lo gana Benzema el duelo. Y otro duelo el que se produce aquí en el área. Aquí veis a Cristiano Ronaldo reconociéndose como el siguiente receptor y su defensor más cercano muy mal situado, muy mal colocado y lógicamente pierde el duelo. Aquí veis otro duelo ante un balón dividido. Aquí veis al delantero que va a cortar en diagonal contra su defensor directo. Y fijaros cómo gana el duelo recibiendo el balón con espacio y tiempo para poder finalizar sobre la portería adversaria. Al final, como veis, el fútbol se resuelve en duelos. Aquí veis otro duelo, el atacante con balón contra su defensor directo. Aquí tenéis un enfrentamiento directo, atacante con balón contra defensor directo. El atacante, pues, lo que va a tratar de hacer es eliminar y disparar y el defensor tiene que tratar de evitarlo. Aquí veis cómo, en este caso, el delantero gana el duelo. Aquí veis otro caso, enfrentamiento uno contra uno, poseedor de balón contra defensor directo. Con una cinta y un regate lo elimina y a partir de ahí dispara a portería. Los duelos ante el portero, que también son muy importantes en el fútbol. Aquí veis cómo lo resuelve, el enfrentamiento mano a mano contra el portero. En este caso, con una finalización, aquí lo vais a ver con una conducción, una cinta y un regate. Eliminamos al portero y disparamos a puerta vacía. Vamos a ver ahora el tránsito, lo que hablábamos hace un momento, la importancia que tiene el tránsito de tener a no tener el balón y desde el punto de vista defensivo, ser capaz de desactivar a este jugador que toca y se mueve. Aquí veis a Ozil, toca y se mueve, nadie lo desactiva, recibe la pelota y finaliza. Entonces, qué importante es defender a ese jugador que suelta el balón. Ahí veis, lo suelta, nadie lo defiende y ahí gana el duelo. Otro caso, Iniesta, haciendo lo mismo en la frontal del área. Aquí veis cómo lleva el balón, lo tiene, lo suelta, se apoya en este caso en Messi y corre rápidamente a este espacio. Y fijaros cómo el defensor lo deja pasar. Ahí veis cómo gana el duelo, recibe la pelota y y lógicamente pues de fin. Es otro tipo de duelo que son muy importantes en el fútbol. Todo lo que tiene que ver con las paredes y con desactivarlas desde el punto de vista defensivo. Bueno, aquí os comento que ganar o perder el duelo es cuestión de detalles. Vamos a ver qué detalles son los que nos pueden permitir ganar o perder este tipo de duelos. La ausencia de presión al hombre que conduce o recibe el balón es el factor principal para que se dé un tiro a puerta o un pase de gol. Como habéis visto en las imágenes, ¿por qué se produce un disparo a portería? Porque el jugador con balón o el que recibe el balón tiene espacio y tiene tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer desde el punto de vista defensivo? Reducir ese espacio y reducir ese tiempo. La ocupación de intervalos defensivos entre rivales, entre líneas y las cintas más los cambios de ritmo y dirección ante el par directo es lo que vimos en Luis Suárez, las cintas y los cambios de ritmo y dirección. Apareció delante de su defensor, frenó, aceleró, cambió de dirección y de repente apareció detrás de su defensor. Representan la mejor forma de poder recibir el balón con espacio y tiempo y poder ganar el duelo. Debemos aprovechar la transición de tener a no tener el balón para facilitar una opción de pase al nuevo receptor y poder superar a nuestro par en carrera. Como visteis en las imágenes tanto Xil como Iniesta, después de dar el balón, corren y ocupan una zona libre favorable para que les devuelvan la pelota y superan a su defensor directo en carrera, sin balón y en carrera. Debemos intensificar la presión sobre el atacante con balón para impedir sus lanzamientos o pases sobre los jugadores que están dentro del área y cortar la carrera si tratan de eliminarme con una pared. Es fundamental que ese futbolista que toca y se mueve lo desactivemos, le cortemos la carrera para de esta manera evitar que aparezca detrás de nosotros y también es muy importante que estemos más cerca del jugador que tiene el balón para impedir que pueda pasar o disparar con comodidad. Y por último, reducir los espacios entre defensores, clarificar quién marca al atacante en los límites entre zonas. Como visteis en la jugada de Luis Suárez, en la primera que os puse donde estaba situado entre Sergio Ramos y Pepe en este caso, es muy importante que cuando el delantero se coloca entre dos defensores, reduzcamos los espacios entre esos dos defensores y quede claro quién marca al delantero. En este caso no quedó claro y como visteis en la imagen Luis Suárez se desmarcó en diagonal detrás de los dos centrales y les ganó totalmente la posición. Marcar, cargar anticipar es la asignatura pendiente en la defensa de los atacantes sin balón que está en el área. Bien, vamos a ver ahora, hemos visto cuáles son las situaciones, vamos a ver ahora cuáles son las herramientas, es decir, hay ocho situaciones, qué herramientas tendrían los jugadores a su disposición para poder ganar, ganar estos duelos. Vamos con la primera situación desde el punto de vista ofensivo, reconocerme como el siguiente receptor. ¿Qué es importante para poder ganar este duelo? Bueno, es importante el análisis del entorno, percibir mi situación, la de mis compañeros y adversarios, moverme para superar a mi par, hacer cintas y moverme para ocupar espacios libres. ¿Qué es importante en esta situación? Si soy capaz de reconocerme que soy el siguiente en recibir la pelota, lo primero, para poder tener esa capacidad tengo que percibir lo que pasa a mi alrededor y en qué situación están mis compañeros y mis adversarios. Si tengo delante de mí un rival directo que me está marcando, tengo que tratar de cintarlo, ¿vale? Y tengo que tratar de moverme para ocupar una zona libre. ¿Para qué? Para que cuando me den el balón lo reciba con espacio y tiempo. Atacar sin balón. Aquí tenemos varias herramientas. Moverme para fijar a mi par, a mi defensor directo y crear un espacio libre en beneficio de un compañero. Sobre todo este movimiento lo vamos a hacer cuando hay dos atacantes sin balón en la zona de un defensor, como vais a ver ahora en imágenes. Moverme para ocupar zonas libres. ¿Qué zonas libres existen en el terreno del juego? Bueno, pues las zonas libres entre dos líneas del rival, entre dos jugadores de una misma línea, como visteis en Luis Suárez. Luis Suárez lo que hizo fue moverse entre dos jugadores de una misma línea, en este caso entre los dos centrales. Moverme para superar a mi defensor directo, sobre todo este movimiento lo vamos a hacer cuando en la zona de un defensor hay un atacante sin balón, es decir, en situaciones de uno contra uno. Voy a moverme para tratar de superar a mi defensor. y por último moverme para separarme de mi defensor que es un movimiento que vamos a utilizar cuando en la zona de mi defensor aparece el atacante con balón, es decir, cuando el atacante con balón viene en conducción hacia la zona en la que nos encontramos el atacante sin balón y un defensor me voy a separar de mi defensor para poder crear ese dos contra uno. Atacar con balón Para atacar con balón tenemos varias herramientas conducir, cintar y regatear, finalizar con disparo o pasar sobre un hombre libre o pasar sobre soporte para paredes, es decir, pasar sobre un compañero cercano que me pueda devolver el balón en forma de pared. Y por último, tránsito de tener a no tener. Pasar y superar a mi par en carrera como visteis en las imágenes de Oxfile o de Iniesta, le doy el balón a un compañero cercano y al que me está presionando a mí lo supero sin balón y en carrera. Otro tránsito también muy importante es cuando disparamos a la portería adversaria finalizamos correr en dirección hacia la portería, hacia el portero para que si se produce un rebote estemos en disposición de poder ganarlo. Estemos en disposición de, por ejemplo, de un penalti, cuando disparamos y vamos hacia el portero, hacia la portería para tratar de que si hay un rebote lo podamos ganar. Ese también es un tránsito de tener el balón a no tener. Bien, vamos a analizar las dos situaciones ofensivas. ¿Cómo demostraría un jugador que tácticamente es muy inteligente, por lo tanto, es muy talentoso para poder ganar los duelos, cuando tiene el balón? Acordaros que tener el balón implicaba tres cosas. reconocerme como el siguiente receptor, tener el balón en mi poder, tener el balón en mi poder y soltarlo, el tránsito. Bien, aquí os voy a dar nueve principios que creo que son fundamentales para definir al atacante con balón. En el tránsito del balón, es decir, cuando la pelota va hacia él, mira a su alrededor y analiza su entorno, esto es fundamental. Antes de recibir el balón, sabe reconocerse solo o presionado, esto también es fundamental. La pelota viene hacia mí. En el momento que viene hacia mí, yo tengo que tener la capacidad de entender y comprender si estoy solo o si me están presionando. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando yo vaya a recibir ese balón mi respuesta se da diferente. Entonces es fundamental que el jugador hacia el que se dirige la pelota tenga esta capacidad de entender y comprender si está solo o presionado. Importante desplazarse para ir al encuentro del balón y evitar la anticipación, lógicamente si me encuentro presionado, si me encuentro presionado, si reconozco que estoy presionado y el balón viene hacia mí, ataco ese balón para evitar que me anticipen. Con espacio y tiempo en zonas alejadas a la portería adversaria, conduzco con la vista levantada para temporizar, fijar rivales o atraer rivales. Sin espacio y tiempo en zonas alejadas a la portería adversaria, utilizo el pase para mover rivales y darle continuidad al juego. Con espacio y tiempo en zonas próximas a la portería adversaria, disparo, finalizo. Ahí visteis varias imágenes donde recibíamos el balón en la frontal del área, no estábamos presionados, disparábamos, finalizábamos. Sin espacio y tiempo en zonas próximas a la portería adversaria, aquí tenemos varias opciones. Buscar situaciones de uno contra uno cuando mi defensor directo el más cercano a mí no tiene ayudas, es decir, tratar de eliminar a mi defensor directo y finalizar o pasar para relacionarme con mis compañeros más cercanos. Sin espacio y tiempo en zonas alejadas a la portería adversaria, utilizo el pase para darle continuidad al juego y movilizar rivales y algo muy importante, después de pasar el balón me muevo para ocupar un espacio libre. Vamos a ver esto en imágenes, vamos a ver estos principios. Vamos a empezar viendo el tránsito. Os decía yo antes que lo más importante que tenemos que hacer es sabernos, saber, percibir cómo está nuestro entorno. Aquí veis a Xavi que no es el poseedor de balón, se reconoce como el siguiente en recibir la pelota y lo que está haciendo es prepararse. ¿Cómo me preparo? Observando lo que pasa a mi alrededor. Observando lo que pasa a mi alrededor. ¿Qué utilizo? ¿Qué herramienta utilizo? La visión periférica. ¿Para qué? Para analizar mi entorno y prepararme. Otra cualidad fundamental, saber reconocerme como un hombre libre o como un hombre marcado. Aquí veis como en esta imagen, gracias a que miró y observó lo que pasaba a su alrededor, se reconoce como un hombre marcado. La pelota ya va hacia él y fijaros cómo se reconoce como un hombre marcado. ¿Qué hace un hombre marcado en una situación como esta, de espaldas a portería y con dos, tres rivales cercanos y con compañeros de frente que están libres? Jugar de cara al primer toque. Perfecto. Fijaros aquí cómo vais a ver a otro jugador que, por ejemplo, tiene la capacidad de reconocerse como el siguiente receptor. Aquí lo veis. La mano levantada. El jugador ya tiene el balón y este futbolista se está reconociendo como el mejor situado para recibir el siguiente paso. ¿Y cómo se lo muestra el compañero con balón? No, levantando la mano. ¿Por qué es capaz de tener esta capacidad? Porque ya observó lo que había a su alrededor y observa que el compañero está marcado, que el compañero está fuera de juego, que el compañero da tres rivales cercanos y tal y como está situado el hombre con balón es el mejor colocado para seguir la cadena de pase. En este caso, el jugador con balón entiende que hay otros jugadores mejor situados. Aquí veis otro ejemplo. La pelota viene en tránsito y este futbolista ya se está reconociendo como un hombre marcado, como un hombre presionado. ¿Qué hace? Buscar al hombre libre que está de frente. Y lo vamos a volver a ver otra vez. Aquí veis a este futbolista que el balón viene hacia él. Se está reconociendo como el siguiente receptor, pero también se está reconociendo como un hombre presionado. ¿Qué hace? Juega de frente con los hombres libres. Vamos a ver otro futbolista que va a recibir la pelota y ¿qué hace antes de recibir la pelota? Observar lo que pasa a su alrededor. Fijaros como antes de recibir, mientras la pelota viene en camino, levanta la cara y observa. Esto es fundamental, ¿vale? Mirar, observar, analizar. Y a partir de ahí, cuando recibe el balón, ya tiene en su mente la acción posterior. Aquí veis otro futbolista que recibe la pelota, se reconoce como el siguiente receptor y también algo muy importante, sabe reconocer si está solo o presionado. En este caso, está solo. Y como está solo, ¿qué hace? No rebota la pelota. Rebotar la pelota es algo que está bien cuando estoy presionado y hay compañeros de frente. Cuando no estoy presionado y me reconozco como un hombre libre, busco la siguiente línea. En este caso, ¿cómo la busca? Con un pase, un pase maravilloso que permita al delantero ponerse mano a mano ante el portero. Ahí veis, con espacio y tiempo cerca de la portería adversaria, ¿qué hago? Finalizar. ¿Cómo conduzco? Siempre con la vista levantada. Aquí hay Iniesta como nos lo muestra en este vídeo y cómo levanta la cara para poder ver los movimientos de sus compañeros. Es fundamental el poder mirar, el poder observar. Os voy a hacer una pregunta en este vídeo. Vale. Me gustaría que contestarais en el chat. ¿Quién creéis vosotros que va a anotar este gol? Esta jugada va a acabar en gol. Y me pregunta es ¿quién creéis vosotros que lo va a anotar? El jugador que tiene el balón sería la opción número uno. Está de frente al portero. El jugador que viene aquí en el lado izquierdo sería la opción número dos. El jugador que viene detrás del que tiene el balón sería la opción número tres. Y el jugador que viene en esta posición sería la opción número cuatro. Me gustaría que utilizases la función de chat está desactivada para los participantes. Bueno, pues no hay ningún problema. Contestaroslo, contestároslo a vosotros mismos, contestároslo a vosotros mismos en vuestra mente o en un papel. Si el que anota el gol es el uno, el dos, el tres o el cuatro. Bueno, pues como visteis fue el tres. El otro día veía una entrevista a este jugador que es Guti, que jugó en el Real Madrid y una entrevista que le hacía a Valdano y le preguntaba sobre esta jugada, ¿no? Porque esta jugada fue muy comentada en su época y sigue siendo muy comentada, ¿no? y le preguntaba a Valdano a Guti, oye Guti, pero ¿por qué no disparaste tú? ¿Por qué no finalizaste tú? Que quizás es la opción que todos nosotros hubiésemos visto más clara, más definida. Y él comentaba, mientras yo, mientras el balón venía hacia mí, primero, que me vino a mi pierna menos hábil. Segundo, que venía un defensor cerca de mí. Y tercero, cuando el balón venía hacia mí, yo vi que Benzema estaba solo detrás de mí. Entonces, cuando recibí la pelota, el portero me sale a tapar, la pelota está en mi perfil derecho, yo soy zurdo, y elijo, elijo darla de tacón, porque estoy seguro que el mejor situado para finalizar la jugada en ese momento era Benzema, como aquí estáis viendo la acción. Es decir, mientras la pelota viene hacia él, él ya fue aquí, antes de recibir el balón, ya sabía que aquí estaba Benzema. Cuando le sale el portero, ya ve la acción clara. Bien, mirar esta acción, la vamos a ver desde el punto de vista de Marcelo. de Marcelo. Es decir, una de las cualidades del jugador con balón es, cuando va a dar un pase, es detectar al hombre libre, al hombre que está con espacio y tiempo. Fijaros como en esta imagen tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho jugadores más el portero del Celta, en este caso, que aparecen en la imagen. Del Real Madrid aparecen uno, tres, cuatro y cinco. Solo hay uno de estos cinco que está solo. que está solo. Y fijaros como, gracias al campo visual y gracias a la percepción de Marcelo, es capaz de detectar al que está solo. Bueno, el que está solo es este. Es el único que, si recibe la pelota, tendría espacio y tiempo para poder finalizar. Y Marcelo es capaz de verlo. Es capaz de entender y comprender que el que está solo es él. Todos los demás estaban marcados. Entonces, es una cualidad del jugador con balón, detectar al hombre libre. Bueno, aquí veis acciones donde si tengo espacio y tiempo y estoy cerca de la portería adversaria lo que tengo que hacer es finalizar. Si, si estoy cerca de la portería adversaria y no tengo espacio y no tengo tiempo porque tengo un rival directo como veis en la imagen, una de las posibles opciones sería buscar eliminar a este defensor directo con un regate, conducción cinta y regate, para poder finalizar. El tema del pase, cuando hay un hombre libre, detectar al hombre libre que se mueve delante de mí. Bueno, aquí veis acciones inteligentes del hombre con balón. Un penalti de forma indirecta. Un lanzamiento de falta por debajo de la barrera, etc. Bien, vamos a ver ahora los escenarios del atacante sin balón. ¿Qué es importante en las situaciones en las que somos parte del equipo atacante y no somos el poseedor del balón? Primero, vamos a tratar de ocupar espacios libres entre líneas, vamos a tratar de colocarnos y ocupar espacios libres entre jugadores de una misma línea o entre rivales y la línea de bando. En los tránsitos del balón es muy importante que miremos a nuestro alrededor y analicemos el entorno, situándonos de forma perfilada para poder ver delante, detrás, derecha, izquierda. Esto es muy importante, que todos los jugadores se muevan de forma perfilada, que les permitan ver lo que hay detrás de ellos pero que también nos permita ver lo que hay delante de nosotros. No perder de vista la situación del jugador con balón y no esconderse detrás del defensor que presiona a nuestro compañero que tiene la pelota. Con dos atacantes en la zona de un defensor, lo que hablábamos antes, situaciones de dos contra uno, cuando en la zona de un defensor somos capaces de situar dos atacantes, el más adelantado se desplaza para cambiarse de zona y tratar de fijar a su rival directo, creando un espacio libre en beneficio de su compañero. Con un atacante en la zona de un defensor, es decir, en situaciones de uno contra uno, tratamos de desmarcarnos detrás del defensor si el jugador con balón tiene espacio y tiene tiempo, de manera que el jugador con balón pueda jugar en profundidad. Cuando el jugador con balón puede jugar en profundidad, nos tratamos de desmarcar detrás de nuestro defensor. Con un atacante en la zona de un defensor, el jugador trata de desmarcarse delante de su pack si el poseedor del balón no tiene espacio y no tiene tiempo. Es decir, en aquellas situaciones donde mi compañero que tiene la pelota está presionado y no puede jugar en profundidad, aparezco delante de mi defensor, trato de desmarcarme delante de mi defensor. Me desplazo para ir al encuentro del balón y evitar la anticipación. Con un atacante en la zona de un defensor, el jugador trata de separarse de su rival directo si el atacante con balón conduce. Es decir, en aquellas situaciones en las que haya dos atacantes en la zona de un defensor pero, en este caso, un atacante tiene el balón y el otro no lo tiene. Bueno, pues el que no tiene el balón es el que tiene que separarse del rival directo. Y ahí trabajaremos lo que se llama conducir, el que tiene la pelota conducirá, buscará al único defensor que hay en esta zona, el que no tiene el balón se separará para que le puedan dar la pelota y ya pueda recibir con espacio y tiempo y darle continuidad al juego. Y algo muy importante en los jugadores sin balón, sobre todo en los más adelantados, como visteis en la imagen de Luis Suárez, cuando corremos detrás de la defensa contraria es muy importante que valoremos la regla de corazón. Vamos a ver todas estas acciones en imágenes. Bueno, vamos a empezar viendo, por ejemplo, una situación de dos contra uno. Fijaros aquí, si aquí marco un recuadro, este recuadro que estoy marcando con el ratón, bueno, aquí que vemos, vemos dos jugadores de rojo contra un jugador de azul. En esta zona del campo tenemos dos atacantes sin balón en la zona de un único defensor. Entonces, ¿qué movimientos debería hacer el jugador más adelantado? Bueno, pues el jugador más adelantado muy inteligentemente reconoce que hay un dos contra uno aquí y ¿qué hace? Se cruza de zona, cambia de zona. Ese cambio de zona ¿qué puede producir? Por lo que estáis viendo, que se está llevando el de azul a la zona del centro. Lógicamente, el segundo compañero, el que viene por atrás, ¿qué movimiento hace? Bueno, pues ocupar ese espacio libre que creó su compañero al atraer a su defensor. Bueno, ahí veis cuándo hay que utilizar esta herramienta. Esta herramienta de moverse para fijar a mi PAP. Es muy interesante en esta situación. Y claro, para ser capaz de detectar que somos dos en la zona de un defensor es muy importante la visión periférica. Y ahora, fijaros cómo lo va a volver a hacer el 9. Otra vez, volvemos a hacer dos contra uno. Tenemos dos de rojo sin balón contra un azul. Y fijaros cómo el 9 lo vuelve a hacer. Se cambia de zona, se cruza fijaros cómo se lleva el defensor. En este caso, abre las piernas y el que viene por detrás recibe un espacio libre. Aquí lo vais a ver también. Fijaros cómo Iniesta está mirando y ahora mismo en la zona de este defensor hay dos jugadores. Iniesta por fuera y Luis Suárez que viene corriendo por dentro. Iniesta se separa, atrae al defensor para que pueda entrar Luis Suárez al espacio libre. Y algo muy importante que, bueno, yo siempre comento que el fútbol es un deporte variable y como decía en la definición, ¿no? Y aquí vais a ver una imagen donde Luis Suárez recibe de espaldas la portería y presionado y generalmente los entrenadores que le decimos a un jugador que recibe en estas condiciones juega de cara pero qué pasa cuando no hay nadie de cara como estáis viendo en la imagen por ejemplo. Veíamos antes vídeos donde el jugador que recibía la pelota de espaldas a portería presionado tenía jugadores de frente para poder rebotar pero en este caso no hay nadie para poder rebotar. Entonces es importante que el jugador aprenda a leer lo que sucede a su alrededor. ¿Con esto qué quiero decir? Que a veces recibimos la pelota de espaldas a portería estamos presionados y tenemos compañeros de frente libres a los que poder darle la pelota. A veces recibimos el balón de espaldas a portería presionado y no tenemos a nadie a quien poderle dar la pelota y lógicamente la respuesta no puede ser jugar de frente. Entonces el jugador tiene que tener todas las posibilidades en su mente para a partir de ahí en función de lo que está viviendo en ese mismo momento en este mismo momento Luis Suárez está recibiendo un balón de espaldas a portería. Está presionado y no tiene a quien dárselo. Por lo tanto ¿qué tiene que hacer? Pues tratar lo que veis en la imagen tratar de sacarse al defensor y disparar. Mirad vamos a volver a ver otra imagen de dos contra uno. Bueno aquí está Neymar Jordi Alba contra el único defensor del Atlético de Madrid aquí lo veis claramente dos contra uno. ¿Qué hace Neymar? Se cruza y se lleva al defensor para facilitar la incorporación del hombre a represa. fijaros donde está colocado el 9 el 9 está colocado entre dos defensores del Real Madrid justo en el medio. ¿Por qué? Porque si yo me sitúo en el medio y me dan la pelota recibo con espacio y tiempo que es la situación más idónea para recibir un balón espacio y tiempo bueno aquí lo veis se sitúa justo en el medio y a partir de ahí ocupa un espacio libre. Primero ocupo el espacio libre entre los dos y cuando su compañero gira ocupa el espacio libre entre la línea defensiva y la línea de fondo. Todo este espacio vacío y lógicamente cuando soy capaz de ocupar un espacio vacío y me dan la pelota recibo con espacio y tiempo. Otra jugada donde jugador con balón en este caso ¿qué espacio libre ocupa este futbolista? El espacio libre cuando nos vamos acercando a la portería adversaria y atacamos por el centro el equipo contrario se cierra para proteger la portería entonces deja vacío ya no las bandas deja vacío estos espacios entre el área de meta y el área de penalti. Entonces ¿qué tenemos que hacer? Ocuparlos ¿por qué? Porque si ocupamos estos espacios libres y recibimos el balón tenemos espacio y tiempo en este caso para poder centrar y poder finalizar. Otro ejemplo de ocupación de espacio libre detrás de la línea defensiva fijaros cómo no tengo espacio y tiempo ahí está Cristiano Ronaldo no tengo espacio y tiempo estoy cerca de la portería adversaria y no tengo a quién dárselo. ¿Qué tengo que hacer en estas situaciones? Buscar el enfrentamiento uno contra uno. aquí veis otro ejemplo jugador con balón puede jugar profundo no está presionado ¿dónde me muevo? detrás de mi defensor ahí lo veis me muevo detrás pase profundo y definición entonces ¿cuándo tengo que aparecer detrás de mi par? cuando el hombre con balón tiene espacio y tiempo para jugar profundo ahí lo veis en Luis Suárez aquí lo veis en lo veis en el recibiendo detrás cuando el hombre con balón puede jugar profundo me muevo detrás de mi par ahí veis ahí veis otro ejemplo jugador con balón tiene espacio y tiempo me muevo detrás de mi par aquí vamos a ver algún ejemplo de situación dos contra uno aquí veis como dos jugadores dos jugadores en la zona de un único defensor entonces ¿qué tiene que hacer el que no tiene la pelota? separarse del defensor ¿y qué tiene que hacer el que tiene el balón? conducir hacia el defensor fijarlo y luego descargar ahí veis a Messi como va conduce va va por el defensor y el compañero ¿cómo se separa? lo que hablábamos antes de separarme de mi par otro ejemplo Oxil y Cristiano Ronaldo situaciones dos contra uno ahora un jugador con balón y el otro sin balón el que está sin balón se separa del defensor y el que la tiene conduce y fija otro ejemplo dos contra uno bien vamos a hablar desde el punto de vista defensivo veíamos cuáles eran las cuatro situaciones tácticas principales reconocerme como el siguiente enmarcar al jugador que va a recibir el balón ¿qué herramienta me permite enfrentar esta situación? análisis de entorno percibir mi situación la de mis compañeros y adversarios defender al atacante con balón ¿qué herramientas tengo a mi disposición? la orientación la temporización y la entrada defender el tránsito de jugador con balón a sin balón ¿qué herramienta tengo a mi disposición? cortar la carrera desactivar la pared ganar el balón dividido tras finalización del rival y por último defender al atacante sin balón ¿qué herramientas tengo a mi disposición? orientar marcar y anticipar vigilar e interceptar bien vamos a analizar los principios de la defensa del jugador con balón en los tránsitos del balón miro a mi alrededor y analizo el entorno salto a presionar al jugador que va a recibir el balón mientras viaja esto es fundamental lo hablábamos hace un momento reconocer que el que va a recibir la pelota es el que yo estoy defendiendo el que está en mi zona condicionar el juego del futuro receptor del balón ¿cómo? mediante la orientación en el momento que salto a presionar al jugador que va a recibir la pelota la forma en la que yo me aproximo a él lo obliga o lo condiciona a jugar hacia una zona determinada del terreno del juego esto es fundamental en situaciones de desventaja numérica por ejemplo cuando en la zona de un defensor cuando en la zona del defensor aparece jugador con balón y un jugador sin balón es decir dos atacantes contra un defensor temporizo para dar tiempo a la basculación al repliego de un compañero dando prioridad a proteger el espacio central en situaciones de igualdad numérica en el carril central y lateral es decir en el carril central y en las bandas obligamos al jugador con balón a salir hacia el perfil inavi en situaciones de igualdad numérica en el carril centro lateral obligamos al jugador con balón a salir hacia la banda más cercana para alejarlo de nuestra portería en situaciones de ventaja numérica damos prioridad a la recuperación del balón mediante entradas esto es al revés cuando ahora en la zona del jugador que tiene la pelota somos dos o tres defensores es decir es un dos contra uno o un tres contra uno en este caso con ventaja para los que defendemos buscamos la entrada buscamos la presión directa y la recuperación rápida del balón las entradas las realizamos cuando el balón va en tránsito en la conducción del rival esto es fundamental cuando el jugador con balón golpea la pelota y no la tiene perfectamente dominada en su pie ahí es donde hay que hacer la entrada como vais a ver en imágenes y algo muy importante recuperamos el balón y le damos continuidad al juego la capacidad que tenemos de recuperar la pelota y de darle continuidad vamos a ver esto en imágenes fijaros como este futbolista ya está reconociendo que el hombre que invade su zona es el siguiente receptor y se va preparando es lo que os quería decir no que la defensa del jugador con balón empieza antes de que reciba la pelota y fijaros como lo rodea no viene así hacia aquí viene rodeándolo ¿para qué? para condicionar su juego para obligarle a ir hacia adelante y hacia la banda más cercana hacia adelante y hacia la banda más cercana este futbolista no tiene la intención de recuperar el balón lo que sí tiene la intención es de obligar al que tiene la pelota a jugar en esta zona y a que no vuelva hacia atrás vamos a ver otra secuencia fijaros como es la aproximación al hombre con balón aquí la idea aquí la idea es condicionarlo a lo mismo a que vaya hacia adelante y hacia la banda más cercana fijaros como este quiere regresar y no se lo permite esto es condicionar el juego del jugador con balón fijaros como mira ahí está vamos a ver cómo está el entorno fijaros aquí lo que hablábamos antes en la zona de este jugador aparece un hombre con balón y un hombre sin balón es un dos atacantes contra un defensor ¿qué tenemos que hacer en estas situaciones? retroceder temporizar no buscar la recuperación de la pelota y darle prioridad a cerrar un espacio ¿qué espacio en este caso? el carril central la portería y dar tiempo a que mis compañeros regresen fijaros lo que era lo que era dos azulgranas contra un blanco se convierte al final en dos azulgranas contra cinco blancos aquí veis lo mismo dos contra uno dos atacantes uno con balón y uno sin balón contra un único defensor ¿qué tengo que hacer? temporizar y proteger el carril central y ya di tiempo a que regresara mi compañero y lo que era un dos contra uno se convierte en un dos contra dos aquí veis otra acción dos contra tres aquí veis un uno contra uno pero aquí que vemos dos contra uno no voy a recuperar la pelota retrocedo y protejo el eje central ¿para qué? para dar tiempo a que regrese en este caso mi compañero y acabemos siendo tres contra tres otro ejemplo de situación en la que no interesa aquí lo volvéis a ver dos contra uno aquí veis un tres contra tres pero en esta zona tenemos un dos contra uno ¿qué hacemos? temporizar y retroceder protegiendo siempre el eje central y vamos a volver a ver lo mismo uno dos contra uno aquí uno contra uno aquí uno contra uno pero en el medio ahora mismo está produciendo un dos contra uno es muy importante saber distinguir el momento por ejemplo ahora situación de igualdad numérica aquí tenéis un uno contra uno uno contra uno ¿qué tengo que hacer? aquí sí puedo ir a robar el balón ¿cuándo voy a robar el balón? cuando el balón no está pegado al pie del jugador con pelota y lo veis la pelota no está pegada ahí es cuando busco la entrada ahí es cuando busco la entrada cuando la pelota ahí veis a Casimiro que me gusta mucho como lo hace para muchos balones lee muy bien el momento de hacer la entrada y lo veis el balón no tiene dueño y ahí es cuando hace la entrada ahí veis el momento de hacer la entrada cuando no la tienen pegadita al pie hay que tener mucha concentración sobre el balón y el momento que no va pegado al pie es cuando hacemos la entrada y por la defensa del tránsito o sea ¿cómo cortamos las paredes? pues lo vais a ver aquí en imágenes cuando el jugador toca y se mueve ¿qué hacemos? vamos contra él y lo cargamos con el hombro y le cortamos la carrera frenamos su carrera aquí vais a ver otro ejemplo toca y el 24 busca la espalda de Piqué ¿qué hace Piqué? lo vais a ver ahora toca va contra él y con el hombro lo carga y ahí le frena la carrera desactivar la pared cortando la carrera el jugador va a correr y yo le corto la carrera ¿cómo? con una carga con el hombro y lo freno fijaros como queda frenado en seco acordaros que este tipo de cargas no son faltas es decir vale y de hecho bueno ahí veis al árbitro delante y como no la sanciona porque no hay nada que sancionar esto es totalmente legal y por último defender al jugador sin balón hay una serie de principios que son fundamentales mirar al alrededor y analizar el entorno cada vez que la pelota se mueve es importante tener en el campo visual el balón y al rival que invade nuestra zona esto es fundamental comunicación activa con los compañeros cercanos cuando este jugador que está en nuestra zona se trata de cambiar de zona orientar por dentro cortando el camino corto entre balón, rival y portería en las zonas alejadas al balón vigilar de forma activa en las zonas cercanas a balón marcar a nuestro rival muy cerca anticipar a nuestro par desplazándonos en el tránsito del balón y el tema de cortar la carrera como habéis de hace un momento bueno ahí veis marcar anticipar evitar que el jugador que invade nuestra zona se pueda dar la vuelta marcar y anticipar fijaros que buena marca y que buena anticipación ¿por qué? porque estoy cerca de él entonces cuando la pelota va en tránsito cuando la pelota va en tránsito me anticipo ahí veis la pelota va en tránsito y como el de naranja se va a adelantar al de blanco y me voy a anticipar otro ejemplo la pelota viene en tránsito y me anticipo ahí veis la pelota viene en tránsito y me anticipo me adelanto al jugador que va a recibir el balón pero para eso pues tengo que estar cerca la herramienta de vigilancia la herramienta de vigilancia la utilizan los jugadores que defienden lejos de la pelota aquí veis a este futbolista que es el más alejado de la pelota y que hace mientras el balón viene de aquí a aquí mira ¿a quién mira a este futbolista que vais a ver ahora en la imagen? eso es el concepto de vigilancia mantener control visual sobre los jugadores alejados al balón aquí lo vais a volver a ver otra vez como mira mirar como la pelota va de aquí a aquí y ¿qué hace este futbolista mientras el balón se mueve? mirar ahí veis como mira para reconocer quién hay en su zona ¿por qué? porque mirar este jugador ahora mismo es el más alejado del balón bueno pues el más alejado del balón es el futuro receptor de la pelota posiblemente entonces ahora no es el más importante porque lo más importante serían estos de aquí pero posiblemente este jugador es el que va a acabar haciendo la pelota ahí lo veis y si previamente lo tenemos controlado y lo tenemos vigilado pues lógicamente va a ser más fácil neutralizarlo aquí veis otra vez es una jugada muy interesante esta porque la pelota se mueve y mirar mirar qué bien lo hacen los dos él vigilándolo y él levantando la mano y reconociéndose como un hombre libre y como la mejor opción de pase para el jugador que tiene el balón fijaros cómo levanta la mano vale esto se llama comunicación gestual y bueno importante también el juego pero lógicamente para saber que estoy solo pues tengo que tener la capacidad de analizar lo que está pasando a mi alrededor y reconocerme como un hombre libre como un hombre favorable para poder recibir la pelota en perfectas condiciones con espacio y con tiempo bueno vamos a ver ahora situaciones donde el jugador sin balón al que hay que defender está cerca de nuestra portería fundamental evitar que se gire evitar que se voltee aquí veis cómo dificultamos que el jugador sin balón se pueda girar se pueda voltear marcar por dentro y anticipar ahí lo veis marcaje por dentro de anticipación marcar por dentro y anticipar marcar por dentro y anticipar otra vez pelota a la banda sobre todo este tipo de acciones son muchos goles en la competición la pelota a la esquina centro y remate que es fundamental ver al hombre con balón y ver a mi rival aquí veis como este futbolista el de blanco está viendo al hombre con balón y está viendo a su rival a partir de ahí entre rival y portería entre rival y portería y un poquito más cerca del balón que el rival para que no me anticipe y me gane la acción aquí lo veis un poquito más cerca del hombre con balón que el rival y ahora la pelota viene en tránsito y me anticipo bien ¿qué aspectos nos permiten ganar los duelos? yo hablo de cuatro tipos de superioridades la táctico estratégica domino la situación y tengo el control del juego la cognitiva percibo, decido y ejecuto mejor que tú la posicional gano el duelo porque estoy mejor colocado que tú y la condicional o física gano el duelo porque salto más soy más rápido y soy más fuerte vamos a ver esto en imágenes tanto desde el punto de vista ofensivo como desde el punto de vista defensivo bien vamos a hablar de una superioridad que yo llamo táctico estratégico por ejemplo en esta acción en esta acción si soy Cristiano Ronaldo ¿cuál sería mi táctica y mi estrategia a seguir para poder ganar este duelo contra Piqué? bueno pues si soy Cristiano Ronaldo driblar a Piqué por dentro y disparar a la portería ¿por qué? porque soy perfil derecho y estoy entrando por ahí izquierda entonces la estrategia de Ronaldo para ganar este duelo es muy clara driblar por aquí y disparar ahora soy Piqué ¿cómo puedo ganar este duelo? todo lo contrario obligando a Ronaldo a que se vaya hacia la línea de fondo para alejarlo de la portería y evitar que pueda disparar esa sería mi táctica o mi estrategia ante esta situación y ante este momento vamos a ver quién gana el duelo bueno pues como visteis ahora esta superioridad táctico-estratégica la ganó el atacante superioridad cognitiva percibo percibo decido y ejecuto mejor que tú y en este caso sin balón aquí veis a Xavi percibe que Messi está con espacio y tiempo percibe que su defensor lo persigue cuando se acerca y rápidamente frena cambia de dirección y le busca la espalda superioridad condicional superioridad posicional ¿por qué el 9 va a meter gol? porque está mejor colocado que los dos defensores del Real Madrid y como está mejor colocado recibe solo con espacio y tiempo y eso le permite ganar el duelo superioridad condicional aquí veis un duelo uno contra uno ¿por qué lo va a ganar? Williams porque es mucho más rápido que su rival directo superioridad condicional en este caso gano por la velocidad en este caso gano porque salto más vamos a ver desde el punto de vista defensivo superioridad táctico estratégica soy el jugador del Madrid y veo que me han atrapado en la presión y lo que quiero hacer es ir hacia atrás y soy el defensor y lo que quiero hacer es que vayas hacia adelante vamos a ver quién gana este duelo pues lo gana lo gana el jugador de rojo porque obliga aquí es un dos contra uno los que atacan buscar al hombre libre que es el que va por el lado derecho y el que defiende evitar ese pase superioridad cognitiva percibió mejor que él superioridad posicional ¿por qué evito que remate el 20? porque estoy mejor colocado que él superioridad os voy a hacer una pregunta ¿acaban gol esta jugada? ¿sí o no? ¿qué pensáis? porque siempre se dice que el balón es más rápido que el jugador eso lo habréis escuchado muchas veces entonces viendo la situación ¿pensáis que esta jugada va a acabar en gol o no? bueno pues vais a ver que no siempre el balón es más rápido que el jugador bien esto era un poco lo que os quería comentar desde el punto de vista teórico vamos a pasar ahora a proponeros una serie de actividades de tareas y de sesiones de entrenamiento que podríamos hacer para como ejemplo ver cómo podríamos entrenar este tipo de duelos vamos con el primer tipo de duelo el primer tipo de duelo hace referencia al balón aéreo es decir a los duelos que se producen en el juego aéreo que como todos sabéis cada fin de semana pues son muy importantes son muy importantes porque son muchas las acciones que tenemos que defender cerca del área de juego aéreo sobre todo a partir de categorías de 12-13 años y son muchas las jugadas a balón parado que se producen en las áreas ya sea a favor o en contra entonces lógicamente cuando tenemos futbolistas que dominan este tipo de duelos pues tenemos muchas posibilidades de resolverlos vamos a ver cómo se produce en competición ahí lo veis centros laterales centros diagonales al área hay un atacante hay un defensor jugadas a balón parado faltas laterales saques de esquina faltas centro laterales etcétera son situaciones donde se produce mucho balón aéreo jugadas de ataque directo donde el rival juega directo y aquí lo veis nos mete el balón en nuestra última línea con un trazo largo y ahí se producen los duelos a ver quién gana ese balón o quién prolonga o si gana el defensor etcétera son situaciones donde se produce mucho duelo en el juego aéreo bien vamos a proponer una serie de ejercicios para tratar de ganar estos duelos perdonad un momentito bien en este caso os voy a proponer una sesión de entrenamiento donde vamos a provocar que haya mucho duelo en el juego aéreo os voy a proponer cinco tareas como calentamiento un rondo que vais a ver ahora en el que portero más seis contra cuatro más portero mitad de campo dos por seis minutos pasamos a la parte principal de la sesión de entrenamiento donde va a haber tres tareas en la primera tarea un juego posicional donde vamos a jugar portero más un duelo uno contra uno de la mitad para atrás portero más un duelo uno contra uno de la mitad para adelante y cada equipo va a tener dos apoyos exteriores que van a ser los que van a centrar dos veces el área cuatro repeticiones de tres minutos en la segunda tarea un espacio reducido donde jugamos cuatro contra cuatro más los porteros y delimitamos cuatro zonas en las esquinas del campo ¿qué pasa en estas zonas? a estas zonas solo pueden ingresar jugadores ofensivos la idea es muy sencilla jugar que haya jugadores ofensivos que se desmarquen en estas zonas les entregamos la pelota y cuando recibe un jugador ofensivo en esta zona ingresa el delantero ingresa el defensor y se produce aquí un duelo uno contra uno balón arriba centro y remate pasamos a un partido táctico en este caso jugamos un doble área donde jugamos siete contra siete dentro del campo incluidos los porteros y cuatro jugadores que serían los laterales y los extremos situados en amplitud los laterales y detrás de las porterías los extremos tres por ocho minutos para que valga algo la pelota tiene que ir a estos jugadores exteriores y estos jugadores exteriores mediante centros y remates y por último la recuperación táctica vamos a trabajar los saques de esquina pero los vamos a trabajar situación modo competitivo vamos a establecer varias parejas hay unas parejas van a trabajar de este lado otras parejas van a trabajar de este lado y vamos a ir trabajando saques de esquina pero situaciones de uno contra uno hay un jugador que saca hay un jugador que buscará el remate y hay un portero que defiende y un defensor que defiende pelota arriba y ahí se produce el duelo aéreo el ofensivo tratará de rematar y los defensivos tratarán de recuperar el balón y anotar en estas dos mini porterías acaba una pareja ingresa otra acaba una pareja ingresa otra ¿qué equipo es capaz de anotar más goles? bueno vamos a ver un poco los ejercicios primer ejercicio es un 4 contra tenemos aquí un 1, 2, 3, 4 contra 1 en el momento que damos 4 pases aquí hay dos opciones que demos 4 pases a partir de ahí balón profundo al 11 o balón profundo al 7 en este caso al 11 el 9 se desprende y ingresa al área y el 4 pasa a defenderlo a partir de ahí centro y remate ¿me lo veis? centro remate este ejercicio lo podemos hacer que el 2 pueda perseguir al 11 o que el 2 no pueda perseguir al 11 que el 3 pueda perseguir al 7 o que el 3 no pueda perseguir al 7 en este caso estáis viendo la variable donde los de banda se pueden perseguir otra solución es que el 6 recupere antes del cuarto pase entonces el 6 es el que puede abrir al 3 o puede abrir al 2 y se desprende y se mete en el área y ahora se produce aquí el duelo 1 contra 1 salida rápida y duelos repito aquí lo estamos viendo con el segundo nivel de dificultad donde el 2 y el 3 defienden al 11 y al 7 y también cuando es al revés cuando gana la pelota el 6 el 11 defiende al 2 y el 7 defiende al 3 os sugiero que la primera repetición lo hagáis sin que se persigan los de banda y en la segunda repetición le metamos un poquito más de dificultad vamos al juego posicional aquí jugamos 2 contra 2 en este caso un delantero de la mitad para adelante y atrás un defensa central y en el equipo contrario lo mismo 2 contra 2 un central de la mitad para atrás y un delantero a mitad para adelante y luego tenemos 2 apoyos exteriores es muy sencillo ¿qué tenemos que hacer? la pelota tiene que ir al 11 o al 7 y desde aquí tienen que tirar centro y lógicamente el 9 tratar de desmarcar sin rematar y el 5 tratar de evitar cada vez que se produce una interrupción aquí tenéis a los entrenadores con balones si le toca al equipo rojo pues reiniciamos hacia acá y si le toca al equipo azul hacia acá ya sea por la derecha o por la izquierda constantemente estamos reproduciendo pelota en la banda centros y remates duelos en el área juego aéreo os voy a ir mostrando algunas variables de este ejercicio para trabajar las diferentes trayectorias de donde pueden venir el balón vale ahora imaginar que quisiésemos trabajar el duelo al ataque con la pelota frontal entonces en vez de colocar al 7 y al 11 aquí los podríamos colocar aquí y aquí entonces cada vez que se produce una interrupción imaginar que a este 9 el 7 en vez de estar aquí lo ponemos aquí y el 7 lanza un balón en largo sobre el 9 y ya producimos el duelo uno contra uno de forma frontal imaginar ahora que quisiésemos provocar el duelo uno contra uno con un balón diagonal bueno pues en vez de colocar al 7 de la mitad para adelante lo colocaríamos de la mitad para atrás y el centro tendría que venir desde aquí una pelota así con esta trayectoria y al 11 igual en vez de colocarlo en campo contrario lo ponemos en campo propio le damos la pelota y desde aquí tiene que centrar bueno variables que podéis utilizar vale para trabajar el duelo desde diferentes puntos de vista desde diferentes trayectorias del balón ejercicio muy dinámico y donde constantemente estamos provocando la entrada por banda centro y el remate bien vamos con el espacio reducido donde buscamos el equipo con balón ocupar los cuadrados laterales ahí lo veis ¿cómo puedo llegar a esta zona? a esta zona puedo llegar de dos maneras me muevo sin balón y me dan la pelota la que acabáis de ver ahora pero también puedo llegar mediante una conducción aquí dentro de estas zonas no defiende nadie y ahora se produce el enfrentamiento ingresamos un delantero contra un defensor al aire y lo mismo que estuvimos trabajando en el rondo lo reproducimos aquí veis como bloca el portero salen a la contra la pelota va al 10 aquí está la otra forma de llegar que es mediante una conducción y rápidamente el duelo uno contra uno pasamos al partido táctico donde vamos a jugar un doble área 7 contra 7 más 4 pelota a la banda centros y remates algo muy importante ¿por qué tienen balones todos los apoyos exteriores? porque cada vez que se produce una interrupción o se produce un gol un saque de meta un saque de esquina van reanudando el ejercicio los exteriores por ejemplo vamos a ver aquí ahora ahí veis centro al 10 aquí hubo gol hubo gol del equipo azul bueno pues ahora reanuda el equipo rojo ¿cómo reanuda el equipo rojo? con un balón desde el 7 cada vez que haya una reanudación va reanudando un jugador diferente aquí veis mete gol el 9 rojo va a sacar ahora un jugador del equipo azul en este caso es el 7 balón aro el 10 al segundo palo centro y remate y acabamos con las saques de esquina en situaciones de uno versus uno en formato competitivo un grupo de un lado un grupo del otro y venga vamos a ver qué equipo a finalización del ejercicio acumula más puntos ahí veis cómo se puede hacer gol también los que defienden pueden hacer gol si recuperan el balón y lanzan hacia las mini porterías bien vamos con otro tipo de duelos uno contra uno y de táctica individual jugador con balón que va a tratar de superar a su rival directo en este caso mediante conducción cinta y regate y el defensor que mediante orientaciones y entradas va a tratar de recuperar el balón vamos a ver esta situación en competición y luego proponemos una serie de ejercicios para mejorar bueno pues ahí veis a Salah driblando a uno a dos y disparando es una de las cualidades más importantes en los futbolistas capacidad de eliminar a mi par en conducción mediante conducción cinta regates y bueno todos sabemos que quien tenemos este perfil de futbolista pues tenemos una jugada muy bonita esta que como veis o sea a veces el regate puede empezar recibiendo el balón de espaldas como visteis con Luis Suárez bueno pues aquí veis otra jugada recibe de espaldas que reciba de espaldas no significa que no pueda buscar una situación de uno contra uno aquí lo veis me voy de mi par y disparo bien vamos a proponer una serie de actividades para mejorar el comportamiento en situaciones de uno contra uno vamos a hacer un rondo seis contra cuatro donde seis jugadores cada uno con un balón lo van a conducir en el interior de la zona marcada va a haber cuatro defensas uno en cada portería aquí veis cuatro porterías 25 por 25 cuatro porterías de tres metros dos por seis minutos en la parte principal vamos a hacer tres actividades en las dos primeras vamos a utilizar grupitos de seis jugadores espacio reducido donde tenemos una línea de fondo que la ocupa un defensor aquí la otra línea de fondo que la ocupa otro defensor tenemos dos jugadores que están fuera del campo que trabajan como relevos esperando su turno el dos y el dos y tenemos el enfrentamiento uno contra uno con dos jugadores en el interior del espacio de juego 18 por 22 atacamos y defendemos una línea de fondo tres por tres minutos siguiente actividad la misma estructura equipitos de tres jugadores en este caso tenemos una línea de fondo en la cual insertamos dos porterías una portería donde va a haber un portero y una portería donde no hay portero en el otro lado lo mismo una portería con portero y una portería sin portero dos jugadores esperando su turno que van a hacer los relevos y el uno contra uno en el medio 18 por 22 cuatro porterías tres por tres minutos ahora os explico ya en el desarrollo de los ejercicios pasamos a un partido táctico que como veis en la imagen jugamos un portero en cada lado tenemos luego en las zonas laterales una portería una portería una portería una portería y tenemos el campo dividido en un carril dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho zonas en cada una de esas zonas se produce uno contra uno situamos un jugador ofensivo un jugador defensivo y en el medio situamos dos comodines los comodines están para recibir el balón de los que juegan atrás y enviarse a los que juegan arriba tanto del equipo rojo como del equipo azul vamos a jugar con dos balones espacio 45 por 50 dividido en estas zonas seis porterías dos normales donde van a buscar el gol los que juegan en los carriles centrales y las porterías pequeñas donde van a buscar el gol los que juegan en los carriles laterales repito este ejercicio lo vamos a hacer con dos balones muy sencillo buscar enfrentamientos continuos uno contra uno y por último vamos a trabajar un jueguito donde vamos a trabajar los penaltis de hockey donde un jugador con balón va a iniciar en conducción y va a enfrentar al portero y en este caso va a ponerle un poquito más de dificultad detrás de él a metro y medio va a ir en carrera un defensor que va a tratar de evitar el gol vamos con el primer ejercicio seis jugadores cada uno con un balón lo conducen en el interior del espacio de juego y tratan de meter el mayor volumen de goles posibles ¿cómo hacemos gol? atravesando en conducción las porterías para poder hacer gol tengo que eliminar al defensor que las ocupa si el defensor recupera la pelota pasa a atacar y el atacante que pierde el balón pasa a defender por lo tanto mucho enfrentamiento uno contra uno ¿en qué zonas? en las zonas de portería bien pasamos al segundo ejercicio que es un espacio reducido aquí el jugador con balón va a tener que eliminar a dos defensores tiene que eliminar al directo y tiene que eliminar al que está detrás ¿por qué? porque para hacer gol tengo que entrar en conducción todo esto es la portería toda la línea de fondo pero para meter gol tengo que entrar en conducción por lo tanto realmente estoy trabajando en una situación de uno contra dos ¿qué deberían de hacer los defensas? muchas entradas muchas coberturas y permutas ¿qué debería de hacer el atacante? bueno pues buscar eliminar al defensor por la zona más alejada a dónde está la ayuda por ejemplo ahora la ayuda está detrás del 9 a la izquierda bueno pues tratar de irme por esta zona cada vez que se produce una interrupción o cada vez que se produce un gol estos dos jugadores pasarían a descansar y los que están descansando ingresarían a jugar ahí veis uno contra dos uno contra dos en este caso se la quita mediante una entrada ahí veis la cobertura y la permuta cobertura y permuta si me eliminan paso a ocupar la línea de fondo y el que está en la línea de fondo pasa a ingresar a presionar al juego con balón bien vamos vamos con este ejercicio donde hay dos hay dos posibilidades para meter gol el jugador con pelota tiene dos opciones eliminar a su par y buscar la portería ocupada con disparo a portería o eliminar al par y entrar en conducción en esta portería lógicamente el que defiende tratar de llevar al jugador con balón hacia donde hay la ayuda y tratar de evitar que el jugador con balón vaya hacia esta zona lo que hablábamos antes de la orientación como en el caso anterior cada vez que se produzca una interrupción o se produce un gol los relevos ingresan a jugar y los que están jugando pasan a descansar daros cuenta que el tema este de uno contra uno es muy intenso y que lógicamente yo no puedo tener a estos jugadores a la misma pareja trabajando un minuto seguido 30 segundos seguido son acciones muy cortas muy explosivas y van a descansar e ingresa al compañero y vamos al partido táctico por carriles no me puedo salir de mis zonas buscamos el uno contra uno recibir y el enfrentamiento mano a mano jugamos con dos balones para darle un poquito más de dinámica y un poquito más de intensidad y sobre todo de repeticiones de los duelos y vamos a los penaltis de hockey este ejercicio lo podríais hacer sin que hubiese un defensor en este caso le voy a meter un poquito más de dificultad y lo mismo trabajamos por parejas y cuando acabe el ejercicio ¿qué equipo en general fue capaz de anotar más goles? aquí veis al once el once tiene una ligera ventaja sobre el tres un metro y medio está más o menos a 20 metros de portería cuando el once quiera arranca el tres lo persigue el portero se activa y a partir de ahí pues el duelo repito lo podríamos hacer sin la presión del del defensor por ejemplo en niños más pequeños pues sin la presión del defensor y en niños un poquito más mayores le podemos meter al defensor que venga por detrás vamos con otro tipo de duelos que son los que se producen en el tema de las paredes tratar de hacer muchas paredes tocar con un compañero cercano y eliminar a mi defensor en carrera y desde el punto de vista defensivo cortar la carrera vamos a ver esto en competición activar las paredes toco y me muevo aquí veis a Iniesta tocando aquí veis a James aquí veis en este momento su rival directo es este ¿cómo lo va a superar? toco y me muevo fijaros como este se queda parado se desentiende de James y James sigue corriendo le gana la posición y dispara y vamos a ver ahora cómo se defienden bien las paredes ahí veis toco y corro con él toco le corto la carrera perdón y lo cargo bien aquí vamos a hacer en la introducción táctica un rondo donde tenemos tres jugadores en esta zona y un cuarto jugador en el área tenemos tres defensores uno en este primer cuadrado otro en esta segunda zona a este jugador al 5 es al que hay que superar en carrera hay que tocar buscar al 9 que está en la última zona y correr rápidamente superando a ese 5 ese 5 es al que tenemos que superar para poder que me la puedan devolver tres series de cuatro minutos en la parte de desarrollo táctico vamos a hacer tres actividades aquí veis un juego posicional uno contra uno más dos apoyos en la línea de fondo y tenemos un área aquí tenemos dos formas de poder hacer gol la primera forma es eliminar a mi defensor directo antes de ingresar al área y disparar desde fuera del área y la segunda forma sería meter gol desde dentro del área para poder hacer gol desde dentro del área tengo que buscar al 9 o al 10 correr y meterme al área recibir y disparar y lógicamente el defensor pues tengo que tratar de evitar que el jugador que toca a los dos del fondo pueda meterse al área ¿cómo? cortándole la carrera tres series de cuatro minutos aquí tenemos un ejercicio donde jugamos un 4 contra 4 incluido los porteros divido el campo en una zona donde coloco al portero de indefensa central una segunda zona muy pequeñita a lo largo donde coloco un delantero una tercera zona donde jugamos medio y medio de cada equipo la cuarta zona donde juega un delantero y la quinta zona donde juega el portero y el defensa central del equipo contrario dos porterías tres por cuatro bueno aquí es muy sencillo también el juego inicia siempre en el medio aquí hay dos formas de anotar gol elimino a mi par directo desde la zona central y disparo forma número uno forma número dos me apoyo en el delantero corro rápidamente a la zona marcada para poder recibir el balón devolución y disparo lógicamente que tiene que hacer este 10 el que está defendiendo si el 10 azul juega con el 9 y corre a la zona marcada desactivar esa carrera impedir que el 10 pueda llegar a esta zona como como visteis en las imágenes cortando la carrera del jugador que toca y se mueve y por último desarrollo táctico aquí vamos a hacer un partido adaptado al fútbol 8 donde jugamos uno contra uno en las áreas delantero contra central delantero contra central el resto de jugadores en la zona del medio y es muy sencillo para poder hacer gol tenemos que circular la pelota darle el balón al delantero y que el jugador que le da el balón incorporarse al área para buscar el dos contra uno en las áreas solo defiende portero y este jugador y pueden atacar el 9 más el que le da la pelota al 9 ¿qué tienen que hacer los defensores? pues si hay alguien que le da la pelota al 9 y corta en dirección al área ser capaz de eliminar esa carrera bueno vamos a ver esta imagen bueno aquí veis un rondito tres contra uno tenemos que mantener el balón luego tenemos esta segunda zona que es donde está el 5 tenemos que mover muy rápido la pelota conectar con el 9 en el momento que conectamos con el 9 corremos y la carrera tiene que ser a través de esta zona es decir tengo que correr por aquí tengo que correr por aquí para poder ingresar al interior del área y ahí acabar la jugada dos contra uno lógicamente este 5 tratará de impedir que el 10 o que el 8 ingresen al área ¿cómo? cortando la carrera ahí lo veis el 8 le da el 9 en este caso logra ingresar y el 2 contra 1 el 10 se la da el 9 en este caso el 5 le logra cortar la carrera el 9 tiene que resolver mano a mano no tiene a quien darse en este caso el 8 si se la da el 9 lleva vamos con el ejercicio uno contra uno más dos apoyos en el fondo ahí veis como se la doy me cortan la carrera doy el balón al fondo me la devuelven esa es una pared muy buena busco la pared no tengo éxito busco la pared no tengo éxito me la desactivan me lío vale tenemos dos opciones eliminar y disparar desde fuera del área o buscar la pared para buscar la pared tengo que meterme en el área y dársela a los dos de fuera los que están en el fondo ahí veis como vamos rotando es decir cada vez que hay una finalización o cada vez que sale el balón del campo uno de los que está en el fondo va para adentro y el que está adentro va para apoyo en línea vamos con el segundo espacio reducido donde tenemos el uno contra uno en el medio y a partir de ahí nos podemos apoyar en el delantero y corremos a la zona marcada ahí es donde trabajamos muy fuerte las paredes y desactivar las paredes y acabamos con el partido táctico uno contra uno en las áreas más dos porteros para poder hacer gol tenemos que buscar el dos contra uno en el área como tocando y acompañando al nueve metiéndome en el área y veis como el once le toca al nueve en este caso el dos rojo le cortó la carrera en este caso el dos azul no le corta la carrera al once logré ingresar y disparar bien y termino con esta para acabar justo en la hora y media vamos a buscar un ejercicio donde va a haber muchos duelos para evitar el pase o para evitar el tiro desde el punto de vista ofensivo tirar o pasar pase de gol o tiro y desde el punto de vista defensivo tratar de bloquear el pase o el tiro vamos a ver esto en competición aquí veis tratar de evitar el disparo de James veis como se tira ahí un chico al suelo no lo consigue evitar el centro no lo consigue en este caso el jugador del Sevilla y lo veis pelota a la banda centrar o evitar el centro evitar ese disparo o disparar jugador con balón lógicamente buscar el disparo y el que lo defiende evitar ese disparo bien vamos a empezar haciendo un ron donde jugamos en esta zona 4 contra 1 y luego en estas dos zonas marcadas se sitúan dos defensores atrás dos porterías sin portero y lógicamente los de azul circular y disparar a las porterías y los de rojo sobre todo el 4 y el 5 tratar de bloquear de cortar esos disparos para que el balón no llegue a la portería es un ron de 4 contra 1 más 2 30 por 12 dos porterías sin porteros también podríais poner porteros no hay ningún problema 3 por 4 minutos aquí vamos a hacer unos espacios reducidos donde jugamos 4 contra 3 más 1 un portero en cada área y luego una zona central en esta zona central el equipo con balón 3 jugadores el equipo sin balón 2 y uno espera siempre siempre el equipo que defiende con un hombre menos y siempre el equipo que ataca con un hombre más los que atacan tocar muy rápido y disparar desde fuera del área y los que defienden tratar de evitar ese disparo como vamos a hacer 3 series por 4 minutos vamos cambiando las series en esta primera serie le estoy dando ventaja a los que atacan en la segunda serie atacarían 2 y defenderían 3 ¿para qué? para trabajar las entradas y trabajar los bloqueos desarrollo táctico 2 espacio reducido aquí jugamos de la siguiente manera aquí veis un área en cada equipo bueno cuando me toca defender tiene que haber un jugador en el interior del área y dos jugadores fuera lo que va a provocar fuera del área que haya 1, 2 y 3 contra 2 mover el balón muy rápido y disparar y lógicamente estos dos presionar la pelota y el que está en el área tratar de bloquear el disparo 2 porterías 3 series de 4 minutos y acabamos con un partido táctico donde jugamos 5 jugadores dentro y 2 jugadores abiertos en las zonas laterales estos jugadores abiertos que serían los extremos solo atacan no defienden por lo tanto es como si jugáramos un 7 contra 5 más los porteros para poder hacer gol la pelota tiene que ir al 11 la pelota tiene que ir al 7 en el caso de los azules 7 y 8 en el caso de los rojos y centros al área ¿en qué momento podemos ingresar a defender en los pasillos laterales cuando la pelota va en tránsito hacia los jugadores exteriores? que hay que evitar que cuando reciban estos jugadores puedan centrar vamos a ver el primer ejercicio tratar de bloquear los disparos y desde el punto de vista ofensivo tratar de disparar y hacer gol en las porterías ahí veis como corta el 5 circulación rápida buscamos el gol vamos con la segunda tarea de espacio reducido 3 contra 2 hay que tirar desde fuera del área hay que buscar al hombre libre al que tiene espacio y tiempo y que dispare y desde el punto de vista defensivo tratar de temporizar y cerrar bien repito aquí ahora le estoy dando ventaja a los que atacan pero también podríamos jugar al revés que el que descanse el que espere sea un jugador del equipo que ataca entonces provocaríamos muchas más entradas y recuperaciones de balón vamos ahora con el segundo espacio reducido el equipo que defiende con un jugador dentro del área y dos fuera el equipo que ataca con los tres fuera del área el gol tiene que venir desde fuera del área ahí veis como dispara y corta el 4 bloquea el disparo el 4 ahí veis como ahora el que le toca defender es al equipo rojo azul 1 en el área 2 fuera y provocamos ese 3 contra 2 en el entorno del área aquí lo mismo aquí podríamos jugar al revés meter en el área un delantero y que jugasen 2 2 más 1 el equipo que ataca y los tres que defienden por delante evitando los disparos y evitando que conecten con el 9 es decir si yo siempre digo que a los ejercicios hay que meterle mucha variabilidad pero que haya una idea clara de lo que queremos construir en este caso queremos construir un ejercicio cerca de las porterías para que haya o mucho disparo y también mucho intento de bloqueo y acabamos con el partido táctico donde vamos a buscar la pelota a la banda y que haya muchos centros como veis en las imágenes anteriores y desde el punto de vista defensivo evitar esos centros comentar que cuando va a haber un centro desde una banda el hombre abierto del lado contrario como en este caso el 8 puede ingresar a buscar el remate en este caso va a rematar el 7 azul el 11 azul puede meterse para cerrar el segundo palo y buscar el remate ahí veis la regla de continuidad con el entrenador ahí veis como el 2 bloquea el centro la pelota va al 11 el 9 bueno esto es un poquito lo que os quería mostrar una parte teórica donde vieseis la importancia que tiene la táctica individual que conociérais cuáles son las 8 situaciones tácticas individuales principales que conocieseis también cuáles son las herramientas que de alguna forma entendieseis y comprendieseis cuándo cómo por qué para qué utilizar cada una de estas herramientas y por último una serie de actividades que nos permitiesen trabajar los diferentes tipos de duelos y lógicamente la táctica individual en las diferentes situaciones que de alguna forma os propuse en la parte teórica dejo de compartir pantalla y bueno esta media hora final como os comentaron anteriormente para cualquier pregunta o reflexión o comentario que haya por parte de los compañeros muchísimas gracias Javier por compartir su sabiduría su contenido y pues la presentación que nos acaba de presentar si nos han llegado varias preguntas primero que nada están preguntando varias personas si va a poder compartir el contenido sí sin ningún problema de hecho a ver si dejo mi correo aquí en un chat llega o os lo envío a vosotros como prefiráis sí nos puede enviar la presentación y nosotros se los podemos enviar sí sin problema muy bien gracias nos llega una pregunta en referencia en la defensa que leas y dice en defensa de cuatro en línea se enseña a presionar moviéndose hacia adelante cómo diferenciamos cuando retroceder para defender y cuando ir hacia adelante para presionar en defensa de línea en cuatro gracias de antemano pregunta hablábamos hace un momento de la importancia que tiene para valorar el entorno entonces una línea de cuatro buscaríamos salir hacia adelante a presionar al hombre con balón entiendo que es una situación donde el balón está delante de la línea de cuatro cuando estemos en superioridad numérica es decir cuando estemos por ejemplo tres atacantes contra cuatro defensores buscaríamos la presión sobre el jugador con balón y el resto cerrar lógicamente en función de esa zona también cuando el jugador con balón está muy cerca de nuestra portería y puede amenazar el disparo y cuando retrocederíamos hacia atrás cuando estemos en desventaja numérica cuando por ejemplo sea un cuatro contra cuatro pero tengamos mucho espacio detrás de nuestra línea defensiva y el hombre con balón no esté presionado entonces cuando el hombre con balón no está presionado y estamos uno contra uno cuatro contra cuatro uno contra uno en cada zona se puede producir un pase profundo entonces en esas situaciones es mejor retroceder acercarnos a nuestra área y una vez que el rival se vaya acercando a nuestra área es cuando saltamos a presionar sobre él y ya no tenemos tanto espacio libre detrás de nuestra línea defensiva entonces un aspecto a valorar es el volumen de jugadores que tiene el rival y que tenemos nosotros y también la zona del campo en la que esta situación se puede producir Muy bien gracias otra pregunta en las defensas un error grande es cuando le roban la espalda todos se van a un espacio y dejan libre como podemos mejorar ese error Bueno como os comentaba hace un momento ¿cuándo nos pueden ganar la espalda? Nos pueden ganar la espalda cuando el hombre con balón tiene espacio y tiempo para jugar profundo entonces lo primero que tenemos que tratar de hacer es evitar que nos ganen la espalda cuando el hombre con balón tiene espacio tiene tiempo y puede jugar profundo lo que tiene que hacer cualquier jugador de la línea defensiva es correr hacia atrás correr hacia atrás el jugador con balón cuando va a jugar profundo lo anuncia ¿cómo lo anuncia? levantando la cara con su comunicación levanta la cara busca 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 ahí va a haber un pase largo ahí va a haber un pase profundo entonces antes de que eso se produzca corremos hacia atrás es la forma de protegernos os decía hace un momento que cuando hay que buscar el desmarque detrás de mi par cuando el hombre con balón puede jugar profundo entonces desde el punto de vista defensivo ¿cómo neutralizamos esa situación? corriendo hacia atrás para evitar que si hay ese pase profundo nos puedan eliminar y segundo si se produce ese pase profundo lógicamente toda la línea defensiva tiene que correr hacia la dirección hacia donde va ese pase ¿para qué? para cerrar espacios en relación a ese lugar a esa zona y a esos jugadores que pueden ingresar por esas zonas pero muy importante el que el jugador a nivel individual sepa reconocer cuándo corremos para adelante y cuándo hay que prepararse para correr para atrás porque de esta manera no nos van a ganar la espalda y no vamos a tener este problema muy bien otra pregunta ¿cómo podemos ganar seguridad con los jugadores pequeños en el juego aéreo? esto con el fin de poder variar posiciones según la cultura o información del club bueno el juego aéreo fomentar y creo que hay en Estados Unidos lo tenéis bastante bien trabajado que hay ciertas edades donde no se puede levantar ni tan siquiera el balón del suelo entonces ¿cómo ganamos seguridad? bueno primero no provocando el juego aéreo en una edad muy temprana o sea un niño de 6 años no pinta nada cabeceando porque no es una edad para buscar este tipo de acciones vale a partir de que el jugador el niño ya tiene un poquito más de seguridad en todo lo que hace 10-11 años empezaremos a buscar o provocar algún tipo de trabajo de juego aéreo ¿cómo lo haríamos? de forma muy sencilla buscando las situaciones de juego que lo originan entonces si nosotros analizamos un partido por ejemplo de niños de 11-12 años ¿qué situaciones del partido originan un juego aéreo? pues nos damos cuenta que a lo mejor si el portero saca largo se origina un juego aéreo que si hay un saque de esquina se origina un juego aéreo que si hay una falta lateral se origina un juego aéreo entonces ¿qué haríamos? trabajar ese juego aéreo a partir de esas situaciones por ejemplo yo os puse un ejemplo un ejercicio uno contra uno donde se producen centros de saques de esquina un niño trata de cabecear y el otro niño trata de evitar el cabeceo el que saca podría sacar con el pie pero también lo podríamos hacer con la mano para que se pusieran esos duelos modificando la regla del saque en vez de sacar con el pie que se sacase con la mano saque con la mano y que tratase uno de cabecear y el otro de evitar el cabeceo esa es la forma ¿cómo ganó seguridad? enfrentando la situación Muy bien gracias por el momento no tenemos más preguntas vamos a esperar unos dos o tres minutos para ver si nos llegan otras preguntas para contestar aquí nos nos ha llegado una los porteros ¿cómo cortan los centros? Bueno los porteros cortan los centros saliendo a blocar ¿en qué situaciones buscar esa salida? realmente con la seguridad 100% de que se va a quedar el balón y cuando el balón sobre todo lo meten detrás de la línea defensiva porque cuando la meten delante pues tenemos a los centrales para disputar al lateral alejado etcétera entonces es importante es importante y en todas las acciones a balón parado pues también tener claro si tenemos un portero que domina el juego aéreo para darle más espacio o menos espacio y que pueda salir y intervenir es una de las formas de poder recuperar el balón y lógicamente bueno pues en función un poco de las características del portero buscar también esa forma de accionar bien gracias y otra pregunta relacionada al portero ¿cómo trabajar más con el portero después de cortar un ataque masivo y desequilibrar al equipo contrario? bien es una pregunta muy interesante porque yo soy de los que considera que cuando el portero bloca hay la posibilidad de iniciar un contraatac entonces yo creo que es muy importante en los ejercicios que hacemos con los porteros darle continuidad a las intervenciones defensivas por ejemplo no es lo mismo que un portero haga un blocaje y le devuelva el balón al entrenador ¿no? que haga un blocaje y le obliguemos a mirar lo que pasa en medio campo y por ejemplo hacer un saque con la mano sobre un jugador que corre por la banda derecha por la banda izquierda que haga un saque con el pie largo hacia un delantero que corta del medio hacia una esquina y le obligamos a hacer la transición rápida entonces yo creo que es importante porque en muchas acciones en las que bloca el portero tenemos a muchos jugadores del equipo contrario cerca de nuestra portería y si están cerca de nuestra portería no están cerca de la suya entonces hay mucho espacio libre que podríamos aprovechar si el portero fuese capaz de pasar de defender y blocar a salida en transición bien gracias aquí nos ha llegado otra cuando no se tiene cuando no se tiene uno un 10 cuál es la mejor estrategia o sistema para crear ataques y mantener posición del balón bueno el 10 generalmente como yo lo entiendo pues ese es el jugador que sobre todo es muy hábil en el último pase entonces ese jugador sobre todo va a ser fundamental cuando queremos atacar por dentro entonces cuando no tenemos ese tipo de perfil de jugador pues a lo mejor atacar por fuera y levantar centros atacar por fuera y levantar centros los jugadores tipo Xavi tipo Iniesta son muy buenos en dar el último pase y ponerte de frente al portero entonces cuando no tenemos ese perfil de jugador tenemos que ir por fuera y trabajar mucho los centros laterales y el remate a partir de ese tipo de situaciones más que el pase filtrado y el mano a mano contra el portero la próxima profe ¿cuál es el mejor esquema para jugar el uno contra uno en arco rival? el mejor sistema es aquel en el que colocamos uno contra uno sobre la línea defensiva del rival si el rival nos juega con cuatro pues nosotros ponemos cuatro delanteros lógicamente dos dentro dos fuera si el rival nos juega con tres pues nosotros ponemos tres es decir si queremos provocar esos duelos uno contra uno pues tenemos que igualar con la estructura del rival y a partir de ahí provocarlos importante también que llevemos el balón hacia una zona por ejemplo si por ejemplo nuestro jugador más habilidoso o nuestros jugadores más habilidosos están por fuera y situamos ese cuatro contra cuatro por ejemplo pues meter el balón dentro para que la defensa contraria se cierre y luego llevar el balón fuera ¿para qué? para que estos jugadores cuando reciban la pelota tengan más espacio y más tiempo todavía para poder enfrentar y driblar y eliminar y tal si los que son más habilidosos son los dos delanteros pues tratar de abrir para que la defensa contraria se separe y luego conectar con estos delanteros para que puedan trabajar como vimos en imágenes incluso el uno contra uno partiendo de estar de espaldas a portería yo por ejemplo jugaba de delantero centro y yo recibía el balón de espaldas a portería y era capaz de girar y sacarme la marca entonces ya dependiendo de donde esté nuestro talento tratar de previamente tratar de jugar engañando al rival voy por fuera porque el talento está por dentro para buscar el uno contra uno por dentro o si el talento está por fuera meter el balón dentro que la defensa contraria se cierre y rápidamente buscar a estos jugadores exteriores para que tengan ellos más espacio y menos ayudas el jugador que los defiende en otra pregunta en referencia estrategia ¿cuáles serían las formas o estrategias de realizar ataques directos con más opción a gol? bueno en el ataque directo tenemos dos grandes posibilidades lo que se llama ataque directo sobre referencia que es el que veíais un poco en imágenes de buscar el balón largo sobre un jugador que cabece entonces ¿qué es importante en ese balón largo cuando la pelota va en trayecto sobre este jugador grande que juega de espaldas a portería ¿qué es importante? es importante juntar jugadores detrás de este futbolista y juntar jugadores delante de este futbolista las dos zonas en las que podría caer el balón el balón cuando va en largo sobre el delantero a su cabeza puede caer detrás de la defensa o delante de la defensa y nosotros tenemos que tener muy bien preparadas esas dos zonas para que si cae detrás tengamos jugadores que puedan recoger esa prolongación y buscar el disparo y si cae delante tengamos jugadores que puedan recoger ese segundo balón y darle continuidad continuidad al juego esa es una forma de jugar directo hay otra forma de jugar directo que es meter el balón en largo detrás de la línea defensiva como Vistis por ejemplo en el gol del Bisuale recibe Alves la defensa del Madrid muy adelantada y metemos un balón en largo detrás de la línea defensiva entonces en ese tipo de situaciones lo que es importante es si la defensa contraria está adelantada y no hay presión sobre el hombre con balón que la gente más adelantada corra a los espacios libres le metamos el pase profundo y ya busquen la finalización Muy bien, gracias y esas últimas dos preguntas ¿le parece bien y cerramos? Sin problema yo no tengo problema si hay más preguntas Muy bien ¿ventajas y desventajas del trabajo en zona? Bueno, a ver ventajas trabajo colectivo todos los jugadores se sienten parte de la misma estructura ocupamos muy bien el terreno del juego dándole prioridad a las zonas cercanas de media distancia del balón hay mucha cobertura hay mucho sentido de la anticipación de la interceptación tenemos ayudas constantes desventajas le quita agresividad al jugador el jugador se siente más más confiado porque dice bueno, si yo me equivoco hay alguien detrás que me está ayudando que me está colaborando es una forma de quitarle un poquito de competitividad puede ser una desventaja también si no coordinamos bien la presión porque al ocupar unas zonas y dejar vacías otras si no presionamos bien en esas zonas que ocupamos pues lógicamente el rival encuentra mucho espacio libre lo visteis en la imagen del gol de Luis Suárez si yo quiero presionar en el campo del rival pero no presiono la pelota me pueden meter muchos pases largos detrás de mi línea defensiva entonces uno de los problemas que origina es este cómo defender los espacios que no ocupamos cuando no hay buena intensidad donde está la pelota entonces es fundamental para defender bien en zona es fundamental tener muy bien presionado al hombre con balón que no pueda golpear sobre los espacios libres entonces para mí es una de las mayores otras desventajas que lógicamente con trabajo se pueden solucionar qué pasa cuando en la zona de un jugador ingresan dos o tres atacantes y algo fundamental que estamos viendo en el fútbol moderno cómo defender cómo defender al jugador atacante que se sitúa en el medio de dos zonas esto es lo que más dificultad le está originando al marcaje zonal en la actualidad por ejemplo en el gol que os comentaba que metía al jugador del Celta el número 9 que se colocaba entre Varane y Carvajal quién defiende a ese jugador cuando se sitúa justo en el medio entonces uno de los problemas que tiene la zona es defender esos espacios intermedios entre dos jugadores quién asume la marca en cada momento y exige mucha comunicación mucha comunicación porque si no al final el delantero se queda solo le dan la pelota y mete gol y cerramos con esta la serie de preguntas ¿cuántas veces a la semana o al menos es preferible trabajar los enfrentamientos de uno contra uno? bien buena pregunta yo creo que el uno contra uno es fundamental en el juego entonces yo en la categoría entre 6 y 9 años para mí creo que sería la prioridad a través de pequeños juegos que el niño vaya enfrentando este tipo de duelo salvo el del juego aéreo es decir para mí la táctica individual entre los 6 y los 9 años no como un gran objetivo pero sí como pequeños juegos donde al niño lo vamos situando pues ante estos problemas ante estas situaciones para que el niño poquito a poco se vaya familiarizando en cómo resolverlas a partir de los 10 y 13 años pues yo creo que sería el 50% trabajo individual trabajo colectivo y ya a partir de los 14 años en hacia adelante pues si ya tenemos una buena base individual empezar a desarrollar con más frecuencia la parte colectiva sin olvidar pues a lo mejor una de las 3 o 4 sesiones semanales esté destinada a la parte más individual muy bien gracias y gracias a todos los que pudieron someter sus preguntas gracias a Javier por haber contestado todas las preguntas que pudimos contestar hoy día de nuevo muchísimas gracias por todo el contenido y por toda la serviduría y todo lo que nos presentó hoy quien nos pudo compartir claro que cuando empezamos el seminario empezamos un poquito muy apresurados y no le dimos la bienvenida que se le merece para los que no conocen a Javier ha presentado y dado charlas por todo el mundo incluyendo aquí en California y hemos tenido la fortuna de tenerlo en varios seminarios y simposios que ha tenido NorCal gracias claro a través del contacto que tenemos con el profe Mesías que también nos acompaña hoy día buenas tardes profe aquí está en la pantalla con nosotros también y pues como habíamos dicho hemos tenido el placer de tener a Javier ya en varias ocasiones para seminarios que ha puesto NorCal ha presentado también en varias regiones así que ha estado en la región 5 en la región 8 y la región 7 nos ha dado bastante contenido bastantes experiencias que ha tenido y nos ha ayudado pues a crecer como entrenadores y ayudar a crecer a los jugadores y ayudarles en su desarrollo en el día al día entonces le voy a dejar que cierre él con unas últimas palabras por parte de NorCal les queremos dar muchas gracias a todos los que nos sintonizaron hoy que nos dieron y pudieron compartir un poco de su fin de semana con nosotros siempre estamos dispuestos y buscando diferentes oportunidades de crear y dar estas charlas y estos seminarios web en español entonces si tienen sugerencias o tienen algunas opciones que ustedes tengan en mente o contactos que ustedes tengan por favor nos pueden mandar un email o contactar a David Robertson vía email y podemos ver si podrían ser opciones para unas charlas en el futuro y de nuevo muchísimas gracias Mesías por acompañarnos hoy día también y por el contacto con Javier siempre dejamos que Javier cierre el seminario ojalá todos estén bien en casa sus familias se encuentren bien y en buena salud y les deseamos buen estar y Javier a cerrar muchísimas gracias no nada pues yo de mi parte agradecer a Mesías siempre la invitación que me hace a través de la Norcal para poder colaborar en este tipo de eventos me encanta poder el conocimiento que tengo poderlo compartir y lógicamente en eventos de este tipo pues encantado siempre de poder colaborar agradeceros a ti Jesús y a David pues la oportunidad y el foro de poder compartir con los entrenadores de la Norcal en este caso esta ponencia sobre táctica individual y en el pasado pues la oportunidad que hemos tenido de visitar el área y de poder contribuir con los entrenadores de la zona y agradecer también a todos los que hayan participado cualquier duda estoy a vuestra disposición en un momentito os voy a hacer llegar la presentación para que la podáis compartir y como siempre cualquier duda que tengáis pues ahí os irá a mi correo también para que cualquier duda os la pueda os la pueda clarificar encantado siempre de colaborar con todos vosotros y muy agradecido con la Norcal y con Jesús David Mesías por esta oportunidad muy bien muchísimas gracias y de nuevo muchísimas gracias a todos por sintonizar y que estén bien y ojalá nos veamos muy pronto en el campo gracias a todos que estén bien gracias a todos gracias a todos